Sí, se fue. ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin se fue! ¿Quién se fue? Nadie. Fue una pesadilla. ¿Vas a desayunar? No. Sí. Ven, que hice avena. ¿En serio? No, es que no me gusta la avena. Me va a gustar. Ve. Aparte, es más saludable y te va a llenar de energía todo el día. Me llena de gases. Amor. La boquita. Abre. Maldita sea, está buena. Lo sé. Este es tu café. ¿No qué? No, ese no es mi café. Sí, es tu nuevo café. Descafeinado. Mucho más sano. Chini, ¿con qué quieres tu quino para el almuerzo? ¿Con pollo a la plancha está bien? Oye, hablando de pollos, hoy día hay una pollada en la quinta. ¿Por qué no vamos? Salimos un ratito de este depa que huele un poquito cargado y ya. Ay, no sé, Chini. La verdad es que no tengo muchas ganas de salir. Por favor, Tania. Ay, Chini. Gracias, pero lo que pasa es que el señor Bigote se siente muy mal. Ha estado vomitando un montón de bolitas de pelos en tus zapatos. Y prefiero quedar a cuidarlo. Pero gracias, mi amor. Nunca te vas a ir. No, 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 no.